A la mañana siguiente observamos a Bond quien está bien tranquilo durmiendo, cuando de repente le llegan muchas premoniciones como que mientras juega con Anya se va a la luz, que Jord le tiene preparado una sorpresa y también que le disparan y se va con San Pedro, lo cual lo asusta por lo que se acerca a las fotos de su familia y se pone a pensar en lo triste que se pondrán cuando él fallezca. Es por eso que decide despedirse de Anya, sin embargo ella le dice que está ocupada y que no tiene tiempo para jugar, después escucha a Jord hablando acerca de que se terminó la comida para perros y de que Lloyd llegará tarde del trabajo por lo cual él tampoco podrá comprarla, es por eso que Jord decide que le preparará la comida a Bond con los insumos que tiene en la casa, justo en ese momento a Bond le llegan más premoniciones en donde puede ver que cuando Jord le prepara la comida y este se la come termina muriendo nuevamente, por lo cual decide no comerse la comida, pero piensa que Jord podría enojarse por eso y terminaría mandándolo nuevamente con San Pedro, sin embargo logra encontrar una solución para evitar todas las premoniciones que tuvo sobre su muerte y la solución que encontró es que si Lloyd llega temprano a casa, él podría preparar la cena y él terminaría salvándose, y de esta manera es como va tras Lloyd para ayudarle en su trabajo y este pueda regresar temprano a casa, Bond hace uso de su gran olfato para poder encontrar a Lloyd, pero solo logra encontrar un puesto de salchichas que estaba cerca de casa, pero sabe que debe continuar con su misión, sin embargo casi es atropellado y también es perseguido por un par de niños que querían hacerle dibujos, pero él logra escapar y se sienta a descansar por unos momentos para tomar fuerzas y seguir con su misión, esta vez encontrándose con un grupo de perros callejeros, después se queda observando a una perrita y por último termina encima de un reloj que la verdad no sé cómo llegó ahí, pero siente que está muy cerca de encontrar a Lloyd, después pasamos a un laboratorio en donde se encuentra Lloyd debido a que estaba realizando una misión y debía encontrar el suero de la verdad, sin embargo tiene algunos problemas debido a que la misión que le encomendaron fue tan repentina que no pudo reunir información, y cuando estaba a punto de ingresar al laboratorio llega Bond lo cual preocupa a Lloyd porque sabía que podrían descubrirlo si hace mucho ruido y le ordena a Bond que vaya a casa, sin embargo él se niega y trata de explicarle lo que está ocurriendo, pero Lloyd no logra entenderlo, es por eso que Bond se lanza a correr para infiltrarse en el laboratorio, por lo cual Lloyd decide seguirlo y termina dándose cuenta de que Bond lo estaba llevando por un camino secreto, en resumen, Bond ya conocía el camino para infiltrarse en el laboratorio y estaba guiando a Lloyd para que termine su trabajo y regrese temprano a casa, Lloyd al darse cuenta de esto le dice que lo mejor será que trabajen juntos, de esta manera Bond lleva a Lloyd directamente donde el objeto que está buscando, sin embargo este estaba con una clave de seguridad, es por eso que deciden colocar una nota en la cual la habían escrito, hemos robado el objeto que está aquí dentro, los trabajadores del laboratorio al leer este mensaje abren el contenedor para verificar que todo se encuentre en orden y justo en ese momento Lloyd y Bond entran en acción derribando y dejándolos inconscientes, cuando parecía que uno de ellos lograría escapar es cuando Bond lanzó una tremenda patada dejándolo noqueado y de esta manera Lloyd pudo conseguir el objeto que estaba buscando, mencionando que podrá regresar a casa más temprano de lo que creía y vemos a Bond feliz ya que tuvo una premonición en donde todos terminaban pasando la noche feliz, a la mañana siguiente observamos a Damian y sus amigos quienes le dicen que si no se despierta llegará tarde a clase y efectivamente llegó tarde y como castigo deberá ayudar a la ama de llaves, es por eso que lo vemos tendiendo sábanas, sus amigos le dicen que termine rápido porque su profesor lo llevará al cine, sin embargo Damian dice que no irá, mencionando que mientras los demás se divierten, él debe trabajar duro para que sea elogiado nuevamente por su padre, en eso llega la ama de llaves y les pide a los amigos de Damian que se retiren debido a que el castigo es solo para él, es por eso que se les ocurre vestirse incorrectamente y comer fuera de hora para que sean castigados y poder estar con Damian, cuando Damian regresa con más sábanas se sorprende de que sus amigos estén ahí y se da cuenta de que lo hicieron por él, por lo que Damian les pide que se vayan a divertir, pero sus amigos se niegan y a la vez ponen excusas para quedarse con él, al terminar su castigo el profesor Henderson les dice que irán con el señor Green para realizar un viaje de investigación y de esta manera se dirigen en bote hacia su nueva aventura, Damian y sus amigos sienten miedo debido a que el señor Green rema demasiado rápido, pero este les dice que se tranquilicen y disfruten del viaje porque él antiguamente ha trabajado en la marina, sin embargo Damian nota que hay una cascada enfrente de ellos y con el impacto de la caída termina cayendo del bote, por lo que pide ayuda debido a que se está ahogando, sus amigos se lanzan a rescatarlos pero ellos también terminan pidiendo ayuda porque no sabían nadar, y le dicen a Damian que al menos él debe sobrevivir, lo cual hace que termine llorando de impotencia, en eso el señor Green les dice que sería mejor si se ponen de pie, ya que el ruido no es tan hondo como ellos creen, lo cual hace que mueran de la vergüenza, después mientras su ropa se encuentra secando, el señor Green los manda a buscar leña, para que puedan encender una fogata, Damian y sus amigos mencionan que tienen hambre, por lo que el señor Green les arma una caña de pescar y ellos van en busca de gusanos para utilizarlos de carnada, sin embargo Damian les tiene terror a los gusanos, así que sus amigos aprovechan para asustarlo, pero Damian les termina dando su merecido, justo en ese momento uno de los amigos de Damian se da cuenta de que pescó algo, y con la ayuda del señor Green consiguen su primer pescado, después cuando los pescados ya están cocinados, Damian y sus amigos se sorprenden de lo delicioso que es, sin embargo Damian se cuestiona a sí mismo sobre que no debería divertirse, porque considera que es una pérdida de tiempo, pero el señor Green le dice que relajarse también es muy importante para el cerebro, mencionando que esa es la razón por la cual los deportistas famosos se dan un tiempo para relajarse, antes de cualquier actividad importante, pero lo que más impresiona a Damian es cuando el profesor le menciona que si logra relajarse, él podría conseguir estelas sin darse cuenta, después como último viaje se dirigen a un lago que es llamado por los estudiantes como Lago Estela, nombre que entusiasma demasiado a Damian, y durante el camino hablan acerca de las metas que tienen cada uno, a lo que Damian dice que quiere ser político al igual que su padre, por su parte Ewen comenta que su sueño es ser astronauta, y Emil dice que su sueño es comer muchos dulces, pero el señor Green le dice que no podrá mantenerse sano si consume muchos dulces, al llegar al lago se sorprenden debido a que las estrellas se reflejaban perfectamente en el lago, y el señor Green le pregunta a Damian si sigue pensando en que divertirse es una pérdida de tiempo, pero Damian responde que no lo es y dice que ha disfrutado mucho del viaje, y de esta manera es como terminó el capítulo, con el señor Green entregando informes y con Damian que al parecer se refrió, si te ha gustado este resumen no olvides suscribirte y conmigo será hasta un próximo video.